Gracias, señor congresista. Tiene la palabra la congresista Cristina Retamoso. Cinco minutos. Gracias, presidente, por su intermedio saludar al ministro de Educación y a la representación nacional. Señor presidente, mencionar que la interpelación no debe verse como una amenaza hacia el ministro. Por el contrario, es una oportunidad para explicar a la población determinadas acciones y decisiones que se encuentren bajo cuestionamiento o crítica. El ministro de Educación ha respondido a las preguntas que se plantearon como corresponde. Sin embargo, desde diversos sectores se hicieron cuestionamientos al pliego interpelatorio. Al respecto, considero que no hace ningún daño preguntar y hace mucho bien responder. No es interés del FREPAP obstaculizar el trabajo de la SUNEDU. Estamos a favor de una educación de calidad, pero sí nos gustaría que usted, señor ministro, amplíe su participación esta tarde. Presidente, la actual crisis sanitaria y económica por la que atraviesa nuestro país debe hacernos reflexionar sobre el importante rol que cumple el Estado para garantizar que la educación general, en general, la universitaria en especial, brinde las condiciones necesarias para que los estudiantes reciban una educación de calidad y con infraestructura suficiente que asegure su idoneidad. En ese sentido, debo decir que actualmente existen más de 200 mil estudiantes afectados por el cierre de universidades establecido por la SUNEDU. Señor ministro, esto no puede seguir así. ¿Qué viene haciendo su sector por nuestros jóvenes a nivel nacional? ¿Qué viene haciendo por ayudarlos, señor ministro? Señor ministro, lo que estamos viendo es una de las emergencias sanitarias más terribles para la humanidad, donde muchos estudiantes se están viendo afectados y al respecto, ¿qué ha hecho la SUNEDU para asegurar que las universidades implementen y se adecúen a sistemas no presenciales y con un enfoque inclusivo para las personas con discapacidad? Y ya para finalizar, mucho se ha dicho sobre las presiones que recibe la SUNEDU y el propio ministro de Educación para actuar en uno u otro sentido. Entonces, una pregunta que usted debe responder claramente es si usted en su calidad de jefe de la SUNEDU anteriormente o como ministro de Educación ha recibido presiones de cualquier tipo en el ejercicio de su función, venga de donde venga. Si fuese así, dígalo ministro, y esta es una oportunidad para que lo diga. La población peruana repudia los actos de corrupción que se cometen por parte de ciertas autoridades que en vez de estar al servicio de la ciudadanía, se vienen sirviendo de su cargo para satisfacer intereses personales, colisionando con los intereses que el Estado debe cautelar. Presidente, el FREPAP apoya la reforma universitaria y nos preocupa el futuro de esta. A raíz de la actual coyuntura que vivimos, entonces, el desarrollo del país tiene que ir de la mano con buenas universidades, por lo que es fundamental que haya un ente rector que regule y fiscalice responsablemente, que promueva las investigaciones y que asegure centros universitarios que cumplan con los estándares de calidad exigidos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorita congresista. Tiene la palabra la congresista.